Venga, ¿qué se me está pelando? ¿Cómo va la vida? Esto es un vídeo para piedras tirar ¡Guau! Vaya reventada Ánimo Es que no me jodas que te acaba de embestir un p*** cabrón Te mete un piñazo, está luchando por su vida durante 5 minutos Y sale y dice, bueno, he tenido un pequeño problema Los p*** cuernos, colega Que parecen astillas Te pueden atacar, es lo que hay Mira, he leído ahí una broma No voy a decir lo que has dicho Porque la li... Bueno, mira, no voy a decir nada Llevo sin pelearme con un streamer ya mucho tiempo y no quiero saber nada ¡Gracias!